Música Llegó la hora de pedir cuentas. Toda esta gente ha vivido en la impunidad total. Esto lo dijo Florence Cassès a un medio francés, L'Express, y esta ciudadana francesa que estuvo presa en México acusada de secuestro, dijo en esta entrevista que analiza volver a México para comenzar un proceso legal contra Felipe Calderón, Genaro García Luna y Carlos Loret de Mola para que reparen el daño que le hicieron. A ello se refiere cuando dice, llegó la hora de pedir cuentas. Toda esta gente ha vivido en la impunidad total. Y las frases, las frases de la entrevista, esta entrevista con L'Express, son brutales. Dice, saber que era inocente fue suficiente para mí. No me importaba lo que algunas personas todavía pensaran. Estoy leyendo las declaraciones de Florence Cassès. Entonces, tengo mi conciencia conmigo, pero inesperadamente surgió una cierta ira. Justo junto con una ira que me golpeó. Ahora quiero ir más allá. Establecer la verdad completa. Pedir cuentas a los que me hicieron daño. Quiero volver a mi caso. Solicitar reparación en México. Y luego agrega, para empezar, está el presidente Felipe Calderón, que estaba protegiendo a Genaro García Luna. Incluso antes de mi juicio, o más bien, mi juicio falso. El jefe de Estado permitió arrestarme en vivo, por televisión, llamándome secuestradora. Ahora, quiero pedirle oficialmente a Felipe Calderón una reparación. Luego está Carlos Loret de Mola, el reportero estrella de Televisa. Es textual. Es textual. Bueno, Florence Cassès también destacó que el próximo 20 de enero, ojo, eso es muy importante. El próximo lunes 20 de enero, se llevará a cabo la última audiencia para Israel Vallarta. Usted lo recuerda, él era novio de Florence Cassès y fue detenido junto con ella en un montaje transmitido en la televisión, particularmente en el programa de Televisa, conducido por Carlos Loret de Mola. Y ese personaje, Israel Vallarta, ha estado desde entonces, cuando desde entonces me refiero a 2005, 14 años preso sin siquiera haber sido sentenciado. Y es muy probable que o lo sentencian como secuestrador, o lo liberan por la misma razón por la que fue liberada Florence Cassès. Florence Cassès destacó que efectivamente este lunes 20 de enero, Israel Vallarta aparecerá para una nueva audiencia que debería ser la última. Y dice, Florence Cassès, en esta entrevista, todo indica que finalmente saldrá libre. Y dijo que Calderón, García Luna, quisieron silenciarlos para que sus mentiras se mantuvieran a cualquier precio, pero añadió, afortunadamente, el resultado está cerca. Es brutal, porque ella, la entrevista está dedicada básicamente, claro, a Genaro García Luna, pero como que no tiene ya una preocupación, no es el centro de su enojo, de su ira. Es Felipe Calderón. Sale una y otra vez en la entrevista. Casi es un párrafo y Felipe Calderón, es otro párrafo y luego Felipe Calderón. Dice, lo más importante para el expresidente Felipe Calderón, así empieza su párrafo, su idea, una y otra vez. Pues yo creo que el caso va a tener un revuelo. Tiene en este momento un revuelo, empezando por la captura de Genaro García Luna, y siguiendo por qué a ella le fue violado el debido proceso. Nunca vamos a saber si fue o no fue secuestradora. Ese es un hecho. Nunca vamos a saber por qué se violó el debido proceso y se le utilizó a ella para montar un espectáculo que fue transmitido por televisión en vivo. Espectáculos que, por cierto, Genaro García Luna realizó una y otra vez con toda impunidad. Espectáculos para tratar de hacerse ver él como un personaje heroico y a las policías que dirigía como personajes heroicos y cuerpos heroicos. Efectivamente. Hay que recordar que García Luna fue quien montó este operativo en diciembre de 2005 cuando era director de la Agencia Federal de Investigaciones. No era todavía secretario de Seguridad Pública porque no había comenzado todavía el gobierno de Felipe Calderón. Estamos hablando de diciembre de 2005. Era director de la Agencia Federal de Investigación de la PGR y en ese operativo fue detenida Casés junto con Israel Vallarta, acusados de secuestro. El caso atrajo la atención internacional junto con una demanda de Francia para que Casés fuera trasladada a su país. Casés fue liberada en enero de 2013 después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que el montaje en la que intervino claramente Carlos Loret de Mola había contaminado el juicio de la francesa y obligó a que se suspendiera la sentencia de 60 años de prisión que le había sido impuesta. Israel Vallarta fue acusado de ser líder de la banda de secuestradores, los zodíacos y llega a 14 años preso sin que se le haya dictado sentencia. Por eso el próximo lunes hay una audiencia que al parecer sería la última en la que se va, digamos que, a definir ya su futuro. Si se le deja libre o se acredita efectivamente que él sí, a diferencia de Francia Casés, habría sido jefe de la banda de los secuestradores. Sí, pues se dice que él fue fundador de esta banda de secuestradores a la cual pertenecía Florán Casés. En todo caso, otra vez, no vamos a saber, si queda absuelto, no vamos a saber nunca si era un criminal o no, Álvaro. Todo por violentar el debido proceso. Sí, un asunto que no solamente fue por eso, generó un conflicto diplomático. Con Francia, usted recordará cómo era el presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, cuando Felipe Calderón estaba al frente del gobierno de México. De hecho, apenas el martes, Alejandro, y usted que nos ve y que nos escucha, el Semanario Proceso publica una entrevista en su página de Internet de Anne-Marie Merger, la corresponsal de Proceso en Francia, con Sarkozy. Y Sarkozy sostiene que el encarcelamiento de Francia Casés fue una infamia. Y en esta conversación, en esa entrevista de Sarkozy con la revista Proceso, dice que lo siguiente, de hecho comienza así la entrevista de Anne-Marie Merger, la corresponsal de Proceso en París. Nicolás Sarkozy se endereza en el sofá donde está sentado cuando se le pregunta si se sorprendió al enterarse de la detención de Genaro García Luna por el FBI y de las acusaciones de complicidad con el narcotráfico que pesan contra ese personaje en Estados Unidos. Su respuesta es tajante. Y sin dar oportunidad de profundizar sobre el tema, agrega más tajante aún, apunta Anne-Marie Merger. Y dice Sarkozy, nunca me alegra asistir a la caída de alguien, independientemente de lo que haya hecho. Me porté suficientemente severo con ese personaje cuando se encontraba en la cúspide del poder y de la gloria. Ahora que está detrás de las rejas, no pronunciaré una sola palabra en su contra. Es una cuestión de principios. Bueno, eso de no pronunciaré una sola palabra en su contra, después de esa frase que es demoledora. Anne-Marie Merger y Axel Gilden le hacen la entrevista y dice, es brutal, es brutal la declaración. Dice el personaje, bueno, es brutal. Sarkozy es un personaje que estuvo en México, solamente vino a hacer política a México porque quería él plantear darle una especie como de elección a México sobre temas de debido proceso y a defender el porqué de su posición para defender a su ciudadana. Eso lo hace un mandatario sensible e inteligente y eso suele hacer un presidente de esa altura. Voltear a ver hacia una ciudadana que está en un país agobiada y decir, pues la voy a defender con todo lo que tenga que hacer. Vino a México. Y cuando vino a México... Y habló ante el Senado, un discurso inteligentísimo. ¿Y sabes qué? Tuvo un encuentro con Felipe Calderón. ¿Quieres que te cuente cómo lo describe Sarkozy? Por favor. Por favor. Sarkozy cuenta en esta entrevista esa reunión que tuvo con Felipe Calderón en su visita a México en marzo del 2009. Y el 8 de marzo, cuenta Sarkozy, tuvimos una comida privada con el presidente mexicano y nuestras esposas en la hacienda Tlacatecpan. Todo empieza muy bien. El presidente y su esposa son muy simpáticos y muy acogedores, dice Sarkozy, refiriéndose a Felipe Calderón y a Margarita Zavala. Hasta el momento en el que no puedo ceder en el afer Cassez. Fui muy claro. Ojo, esto se lo dijo Sarkozy, entonces presidente de Francia, a Felipe Calderón el 8 de marzo de 2009. Dice, dije, fui muy claro. Le dije que entendía hasta qué punto el tema de los secuestros era sensible en México, pero insistí en que Florence Cassez tenía que ser trasladada a Francia conforme a los convenios internacionales. Apuntan, Marí Merger. Sarkozy interrumpe brevemente su relato, dice, cuenta la periodista de Proceso. Mueve varias veces la cabeza, en voz más baja y con tono confidencial, agrega. A partir de ahí, todo cambió. El presidente Candelón se puso muy rígido y luego se enfadó. Subió el tono entre nosotros dos. Nos enfrentamos. Fue brutal. Y de repente, él exclamó, ¡jamás! ¿Jamás? Felipe Calderón le dijo a Sarkozy, ¡jamás! Aún cuando él defendía tratados internacionales para pedir que la ciudadana fuera trasladada a Francia. La respuesta de Calderón fue, ¡jamás! Le pregunta a Marí Merger a Sarkozy, ¡jamás! Y Sarkozy agrega, ¡jamás habrá traslado porque el clima político no lo permite! El bloqueo era total. Un océano nos separaba. ¿Qué sintió, le preguntan Marí Merger a Sarkozy, ¿qué sintió ante un cambio de actitud tan drástico y repentino? ¿Llegó a pensar que tal vez el presidente Calderón era objeto de presión? Me lo pregunté, dice Sarkozy. ¿Y qué pasó después? Le preguntan las entrevistadoras. Sí. Como el ambiente de la comida había sido medianamente bueno, digamos, toda la diplomacia francesa me aconsejó no tratar el tema de Florence Cassez durante el resto de mi visita. Ciertamente los diplomáticos tenían el derecho, quizá incluso el deber, de aconsejarme eso, pero yo tengo otra concepción de las cosas. Considero, continúa Sarkozy, considero que México es una democracia, que los mexicanos son los herederos de una civilización inmensa y que respetarlos implica exponerles claramente los problemas. Para mí era claro que yo no debía eludir estos problemas pronunciando un discurso vacío en el Senado de la República de México, un discurso como tantos otros, de los que no queda nada. Retrospectivamente, 10 años después de los hechos, creo poder afirmar que nadie olvidó mi discurso. Y yo lo estaba mencionando hace un minuto. Efectivamente, Alejandro. Porque era un gran discurso. Hablaba, por supuesto, de la France y ya sabes cómo son los franceses, pero tenía una profundidad y una profunda carga a favor de México y de la democracia y de los valores de México y de su civilización. A mí me parecía... Recordé un detalle de Sarkozy. Sarkozy tiene una biógrafa que lo persiguió mucho tiempo, una periodista muy famosa de Francia, que hizo su biografía, el acercamiento más importante que ha tenido Sarkozy. Correcto. Y ella, la biógrafa, se acerca con Sarkozy y le dice, oiga, voy a andar persiguiéndolo durante varios días, posiblemente semanas, posiblemente meses, y voy a escribir su biografía. Y le dice, bueno, siempre va a andar conmigo, siempre voy a andar con usted. Y entonces gana las elecciones en Francia, gana las elecciones, y ella narra que, hecho, así empieza el libro. Cuando él va entrando a su oficina, a su nueva oficina como el presidente de la Francia, y abre las puertas, se sienta en un sillón, en el primer sillón que encuentra, se sienta Sarkozy y dice, ya me aburrí. Bueno, ese personaje es del que le hemos contado que se enfrentó a Felipe Calderón y volvemos al origen. Florán Cacés planea volver a México por la revancha. Dice Florán Cacés que llegó la hora de exigir cuentas, pedir cuentas a los que me hicieron daño. Calderón, García Luna, Carlos de Ovetta Mola, la señora... Wallace. Wallace, Cárdenas Palominos. Volvemos.